Además de que hay la posibilidad de que uno de los 21 exalumnos que entró a la casa recupera su lugar dentro, también hay expulsado. Y yo te recomiendo que te pongas a botar desde ahorita al 30, 300 por tu favorito. No dejes que se quede en el camino. Tú ya puedes llevarlo a la final porque te digo algo, ya estamos en camino para la final. Así que vamos a verlo, a ver qué sucede a las 7 de la noche en la academia solo por hasta que trastes.